Hoy vemos también a los ancianos. Me conmueve hasta el fondo del corazón cuando veo a jóvenes insultar, golpear, maltratar de cualquier tipo a un anciano o anciana. Me pregunto, ¿será que ese joven nunca va a llegar a ser viejo? ¿Será que ese joven nunca va a necesitar de otra persona cuando ya esté avanzado de edad? Estimado amigo y amiga, suplicamos que por favor se le enseñe al niño a respetar al anciano. Sea como sea, un anciano pasa a ser como un niño. Y qué pena cuando es un anciano abandonado, desprotegido por su familia y abandonado incluso por el Estado. Estimado padre de familia y madre de familia, aconseja a tu hijo, guíale, enseñándole que debe respetar también al adulto mayor, porque quieras o no, vamos a llegar también a esa edad. Se los pido de corazón. Aquí estamos con el abuelito Kike. ¡Ay, don Luis! ¿Cómo estamos abuelito? Pues por aquí, mire Luis. ¿Se han aplicado las gotas? Agradeciéndole a Dios primero y a usted, y a Marixa. Se me empieza a aclarar la vista, fíjese. ¿Por qué, tío? Yo me estoy aplicando eso. Buenas tardes. Miren, no le estoy mintiendo. Mira. Me llega abuelito. Este es el que ya casi, casi va dando ya al final. Yo me estoy aplicando esto, me lo he hecho en el día, como quedamos una vez en las 8 de la mañana uno, entonces a las 8 de la noche el otro. Exacto. Este es el que es como cada dos horas. Ajá. Ah, bueno. Pero mire, ya no me ira con bordón. Sí, pues. Ya tengo tres días, ¿no? Usar bordón. Ya empecé, no, bien que se ya, pero sí ya. Pero sí ha mejorado. Mira, ya, mira, viste, ya lo conocí. Ajá. Sí, cierto. Ya sé que ya voy con los ratos acá. Sí, pues. ¿Cuándo le toca que ir otra vez, abuelito? El 12, pero el 12 cae día domingo, fíjese. Va a ser como el día 13. Hijo, entonces el día 13, pues. El lunes. Porque el domingo ya lo miré en la manaca. Yo como, hasta eso, mire, no miraba yo nada. Ah, mire, pues, qué bueno. Sí, yo le doy gracias. Buena noticia, abuelito. Estoy contento, fíjese, por eso. Ajá. Ya, gracias a Dios, estoy. Qué bueno, abuelito. Estoy sintiendo ya el alivio por eso, fíjese. Ah, mire, pues. Sí, cuando yo me echo, así hago, así hago, ¿sí, mire? Ajá. Le aclara bastante. Para que esa carnita se vaya con el líquido que ya me eché. Sí, pues. Y eso es lo que me está. Y tanto. Ahora, ya, gracias a Dios, yo ahora voy arriba sin bordón. Mire, pues, abuelito. Me vengo. Ya en la noche se nos salvo, que entonces ya esos días. Sí, pues, ya. Con las manos sucias. Cabal. Sí, bien. Y gracias a Dios que, y a Maritza que, Dios que los bendiga. Me lo dice, porque mire, yo estoy ya sintiendo bastante alivio ya. Bastante, bastante estoy sintiendo. Qué bueno, abuelito. Entonces ya con Lourdes, primero Dios, va a ser el cuentazo. Pues, mire, abuelito, yo también hoy le traigo otra noticia importante, porque Maritza, pues, ahí ya nos mandó para que usted vaya ya en marzo, creo que nos toca. Sí, en marzo. En marzo, ahí está la receta. Va, y también le comento que otra suscriptora de Buen Corazón, que se llama Amparo Prom, ya me mandó para sus gotas. Ah, muchas gracias. Así que me dice, por favor, ¿cuándo se le va a terminar? Eso es que ya. Ya casi. Ya casi. Entonces, usted tiene la receta, ¿verdad? Sí, ahí están. ¿Por qué no me da la receta? Yo le voy a tomar foto y voy a comprar la medicina. Entonces, eso va a ser gracias al apoyo de Amparo Prom. Ya no utiliza bordón usted. No, por la gracia de Dios. Mire, pues. Es lo que yo quiero, mire, abuelito. Qué bueno, abuelito. Buena noticia, vine hoy a encontrar aquí con el abuelito Kiki. ¿Me da entonces la receta y la voy a tomar foto, abuelito? Bueno. Ahí, ahí, no hay problema. Ahí, ahí está. Mire, ¿cuáles son las dos? Ahí están las dos. Sí, pues. Glaucoma, ok. No, la otra es el carnet de citas. Ese no. Este es. Solo me voy a llevar, solo voy a tomarle foto a la receta abuelito. Ah, ese es el que se va a terminar ya. Ah, bueno. Yo lo voy a comprar los dos para que ahí no haya problema. Va, va. Va, abuelito. Aquí. De una vez voy a traer yo la medicina que necesita el abuelito. Esta medicina va a ser gracias al apoyo de Amparo Prom. Ok. Qué bueno, abuelito, que ya usted está mirando bien. Y también nos sorprende que ahí ya en el almanaque usted nos mostró. Sí. ¿Dónde está el día domingo? Y sí, es cierto. Cae 12, cae el domingo. Domingo, pues. Domingo 12. Por lo tanto, no vamos a ir el domingo 12, sino que hasta el 13. Sí, pues. Ok, abuelito. Qué alegre, entonces, abuelito, que usted ya puede ver. Porque así, entonces, ya ahorita estoy pasando momentos muy... Ya tuve que comprar lo que usted me ha dado ahora. Ah, sí. ¿Qué está pasando, abuelito? Porque, mira, ahorita lo quise que voy a comprar una mi libra de desperdicio. ¿Por qué? Es que está dura la situación, abuelito. Es que está dura. Pero yo más me tranquilizo que mi visa. No me importa en qué sea tortilla con sal, yo me la como, pero mi visa es lo que me interesa. Qué bueno, abuelito. Sí, sí, don Luis, yo se lo agradezco bastante, fíjese. Sí, abuelito, pero hoy le vengo a dejar yo la noticia de que Maritza ya está lista para su segunda cita. Y también Amparo Prom le va a comprar las gotas en este momento. Entonces, yo mañana voy a regresar con las gotas. Va, don Luis. Pero también la vista es importante, ¿sí usted? Sí. Pero también es importante el estómago, abuelito. Ah, sí, es cierto, porque... Entonces, hoy gracias a un señor que ya está descansando ya en la paz del señor. Sin embargo, pues, por medio de su descendencia, dejó un dinero para los abuelitos. Gracias, Luis. Para las personas de la tercera edad, abuelito. Entonces, de parte de Casimiro Pérez, que en paz descanse. Ajá. Le voy a hacer entrega a usted entonces de 525 quetzales. Gracias, don Luis. Yo hago la entrega así como me lo dicen. Si me dicen despensa, pues traigo despensa. Si me dicen dinero en efectivo, traigo dinero en efectivo. Gracias, don Luis. Que al final de cuentas da lo mismo. Da lo mismo, pues, con eso compro yo. Exactamente. Así es. Así puede alimentarse usted. Como ya le digo, ahorita ya me atrevo. Apóchele. A eso me voy a comprar mis cositas. Ajá. Ya me voy así. Tremendo, abuelito. Despacito. Qué bueno. Pero gracias a Dios. Mire, no hay ni cómo pagarle primero a Dios. Ajá. Y usted y Marixa, los que me están... Ayudando. Mire, está ganando de llorar, ¿verdad? Porque lo que nadie lo ha hecho, usted lo está haciendo, Luis. Qué bueno, abuelito. Y yo agradezco al que me mandó eso. Se lo agradezco bastante. Y como él ya está descansando. Ya está descansando. Que Dios lo tenga. En la gloria. En paz. Sí. Descanse de su alma. Se lo agradezco bastante, don Luis. Ok, abuelito. Entonces, de parte de Casimiro Pérez, le voy a hacer entrega de 525 quetzales. Primero 100. 100 quetzales. 200. 300. 400. 500. 520. Y 525. De parte de Casimiro Pérez, abuelito. Muchas gracias, don Luis. Dios que lo bendiga, don Luis. Y Dios que lo cuide donde quiera que usted ande, fíjese. Yo cuando me voy a acosar me acuerdo a su persona, don Luis. Y esas bendiciones van sobre usted, don Luis. Porque si usted fuera otra persona, no lo entregaría. Pero no, usted hoy viene que usted es una persona de buen corazón, don Luis. A uno de mis hijos que me vino a visitar, no sé qué día, le contesté de usted. Lo que ustedes nunca me lo han hecho. Don Luis me lo está haciendo cuando me llevó a un oculista. Sí, pues. Él me llevó la mano así, me llevó a donde estaba, me sacó, con cuidado que mire, abuelito. Y me fue a dejar hasta donde estaba la camioneta, allá arriba, cerca del Icle. Y me fue a dejarle. Y me dijo, miren, ¿qué hijo me lo ha hecho? Ninguno. Se lo agradezco, don Luis. Y Dios que lo cuide, lo guarde donde quiera que usted ande, don Luis. Oye. Estamos a la orden, abuelito. Está bueno, don Luis, se lo agradezco bastante. Hay que apoyar a la gente que necesita, abuelito. Sí. Porque aquí no hay que engrandecernos en esta tierra, porque aquí solo estamos de paso, abuelito. Así es. Solo de paso nada más. Aquí es una pasadita, ahí vamos a... Y nos vamos. Tenemos que ir a descansar. A descansar. Sí. Así es. Sí, Luis. Muy bien, abuelito. Pues está bueno, abuelito, espero por aquí de mañana pasado, ¿verdad? Sí, con sus gotas, claro que sí. Bye, abuelito. Está bueno, Luis, muchas gracias por todo. Vaya pues, abuelito. Me agradecido con lo que me has regalado. Muy bien, abuelito. No tenía para alimento, ahora ya va a tener usted para alimento. Sí, miren, no le estoy admitiendo, miren. Ya no hay nada, abuelito. Sí, pues, ya se acabó. ¿Miren? Sí. Pero miren, pues, ahí está la bendición hoy, abuelito, de parte de Casimiro Pérez. Ya mañana primero día ya va a hacer que estemos ahí. Ok, abuelito. Muy bien, abuelito. Así no, Luis. Hay que comprar ahí su carnita o su tortilla, sus frijolitos, arrocito. Así es. Vaya, abuelito. Así es. Y sobre todo, que ya mira. Más, abuelito. Ya, ya, ahorita, por la gracia ya estoy mirando. Aquí está un borrón que me regalaron, miren. No, no estoy mintiendo. Me regalaron un borrón, miren, ni lo he usado. Aquí lo tengo. Ese me servía, siquiera que yo iba. Aquí está, miren. Ah, sí, pues. Miren, ahorita ya tengo tres días no voy a usarlo. Porque ya, mira aquí, ya miro, miren. No bien que te diga, pero ya no. Ya se defiende. Claro. Ah, qué bueno, abuelito. Pero ahorita, por la gracia de Dios, a usted, Dios primero, usted y Marixa. Que están viendo por mi sanidad de mi vista. Se los agradezco bastante. Y cuando nos toque que ir allá, este muchacho que está aquí, miren. Él se va a quitar conmigo. Ah, bueno. Entonces, él dice que tiene enferma la mamá también, así que empieza a empañarse. Pues ellos no van a consulta. Lo que ellos lo que quieren es la receta de ese remedio que yo le conté. Ajá. Que yo ahí empecé a sentir alivio bastante. Sí, ves. Entonces, me dijo él que la hiciera. Pero, abuelito, lo que pasa es que ahí tiene que ir a consulta porque no podemos aceptarle. No se puede dar, no podemos comprar la medicina. No, porque no se sabe qué es lo que tiene realmente, pues. Ah. Ahí tiene que ser por medio de un examen. No vea, pues, que a usted le pasaron un examen en los ojos. Sí, me pasaron un examen, pues. Puede hacer que tenga otra enfermedad y tal vez en vez de ayudarle, más le vamos a empeorar. Sí, pues. Sí. Pues sí. Tiene que ser mejor con consulta, abuelito. Está bueno, abuelito. Sí, abuelito. Va, pues, abuelito. Va, pues. Regreso otro día, entonces, con las gotas. Mucho bueno ahorita. Ya tengo para mí. Va, pues, abuelito. Nos vemos a la próxima, pues. Va, pues, abuelito. Adiós. Muchas gracias. Se lo agradezco bastante, don Luis. Ok, a la orden, pues, abuelito. Gracias, don Luis.